Porque aquí han hecho casa donde quiera, los descarados, el gobierno y todo eso, y entonces a mí no me dan terreno, porque como yo no tengo dinero ni nada de eso, por eso no me han marcado el terreno ni nada de eso. Hace más de tres meses el huracán Matiu azotó la parte más oriental de Cuba, principalmente los municipios Baracoa, Maicí, San Antonio del Sur, fueron muy dañados por este poderoso huracán. Desde inicio, el régimen Catrista hizo todo cuanto pudo, es decir, desplegó la mayor cantidad de fuerzas represivas y puso en práctica fuertes operativos para reprimir cualquier intento de la oposición pacífica para ayudar a los damnificados. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron víctimas de detenciones arbitrarias, incluso violentas y de robo. La policía política y la PNR robaron, robaron a miembros de la Unpacu alimentos, teléfonos, cámaras, baterías, medicinas, ropa destinada a los afectados por el huracán. Tres meses después del paso del huracán Matiu, la situación de muchas personas en esos municipios de la provincia de Guantánamo sigue siendo bien difícil, sigue siendo bien crítica. Y porque continuamos ayudando a personas damnificadas, a víctimas del huracán, las fuerzas represivas del régimen continúan reprimiendo, continúan deteniendo y persiguiendo a nuestros activistas. Principalmente José Manuel Navarro Rodríguez, es decir, es el coordinador de una célula de la Unpacu en Baracoa, viene siendo objeto de esta persecución. Y hace solo unos días, por atender, por ayudar a personas damnificadas y por filmar, tomar entrevistas a esas personas, lo emboscaron tres agentes de la policía política y le entraron a palos, le dieron con botellas, le dieron con palos, le hirieron incluso en la frente. ¿Por qué esta agresión? Por los videos que vienen viendo mientras yo voy explicando toda esta situación y por estos videos que van a continuar viendo en este material. Por filmar y ayudar a estas personas, la policía sigue agrediendo a miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Me iban a un terreno y no me lo han dado, entonces vinieron ayer tres inspectores con el jefe sector y me metieron una multa de 500 pesos y me dijeron que en 48 horas hoy venían a demolerme la casa. Y a mí yo no me voy a dejar demoler la casa. Tienen que tumbarme con mis hijos adentro de la casa. ¿Y usted tiene tres niños menores de edad? Tres niños menores de edad y enfermos con un asmático crónico y uno que parece demorroídica. A los cinco años hay que meterle en una operación en Guantánez. ¿Usted no recibe ningún beneficio por parte del gobierno? Nada, no cheque. Yo he ido al ministerio, al trabajo, donde quiera, no me dan chequera, no me dan ayuda. Un colchoncito y tuve que ella formó un escándalo allí. Y tres ollitas, cinco vasitos y cinco cucharas, ya. El gobierno especula de que le ha regalado alimento a los bandificados. ¿Es cierto eso? ¿Usted recibió algún alimento regalado? Nada. Fíjate que fui a hablar con el delegado y el gobierno y en el gobierno me dijeron que ellos ni daban ayuda, ni daban colchones ni daban terreno. Así mismo me dijeron. Y no me quieren de una olla que no tengo aquí para hacerle la leche a mis hijos ni para nada. Y no me quieren, aunque sea vendida, venderme una olla a mí. ¿Y usted duerme con sus tres hijos en esa camita? Sí, en esa camita. Sí, en esa camita. Gracias por ver el video.